A usted algo Oiga Lechuga, me están pidiendo una canción que cantaba la arrolladora que dicen que usted la canta bien bonito No sé cuál será esa, cuál es Es muy tarde Es muy tarde, esa Es muy tarde A la madre Ya, pedacitos para que nadie se sienta porque ya está la chacalosa que está desesperado Ahí para la señorita Torres que nos acompaña, también esto dice Es muy tarde, esa Es muy tarde, esa Pasa Debo de la serie de serie Y ahora La noche Pero no sé ¿Qué se va a mí? Ahora Debo de la noche Pero no sé Pero no cuاتre Sigo en tu vida, solo tu ser Vuelve a ser la perfecta voz Sigo en mi miedo, si no es que te dejes Sigo en tu vida, solo tu ser Con el que te quiero, lo que te he pedido La gente me curaba Todo tu brilha, solo tu no es que te dejes Jogo de espírito, o santo en tu vida La gente me curaba, lo que te dejes Me sonhar, soltando a vida Todo tu vida, solo tu ser Vuelve a ser la perfecta voz Sigo en tu vida, solo tu ser No te voy, solo tu ser Vamos a cortarle porque no están por allá No te voy a que aquí se lo empezó con los amigos de los colegas Vamos combinando rápidamente, a ver si nos acordamos de lo que dice No te voy, solo tu ser Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Que en tu vida te hagas ¡Gracias! 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 ¡Está previsto! ¡El próximo sábado! ¡Aquí está la cumbre com! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pero grita el beso, grita el beso, grita el beso. Muchísimas gracias, con permiso. ¡Beslo, beslo! Pero invítelos. Invítelos que vengan todos los viernes. Una más, pero invítelos que vengan todos los viernes. Díganos, invítelos. Una más, bueno, ellos quieren una más. Una más. ¿Ok? Sale. Una más porque ahí está la Chacalosa, ¿eh? Hay muchas melodías que quisiéramos tocarles. Ya que están pendientes nuevamente por ahí. Saludos a cada uno de ustedes esta noche que nos acompañan. Que hicieron posible este evento. Y hay que seguir apoyando al talento local por aquí de Los Ángeles. Bueno, hay más que dice nuevamente para complacerse. Finalmente, nos seguimos encargando, se los encargamos, que sigan pidiendo la radio. Dios puede irse a la vida. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!